Doctor Luis Eduardo Gómez Doctor Luis Eduardo Gómez Ese desorden de amor yo nunca pude entender Y te marchaste con él y te dejaste de él Ese desorden de amor yo nunca pude entender Y esto lo baila Andrés Pimienta, Sergio Gutiérrez y Diego Jiménez ¡Uy! ¿Y cómo la lleva? ¡Familia Gómez Gutiérrez! ¡Vamos pa'lante! ¡Pa'lante! Yo me puse a analizar esa vuelta para ver qué era lo que te pasaba Y me di cuenta que a ti ese moreno Dijo algo que te dejó mi amañada Yo me puse a analizar esa vuelta para ver qué era lo que te pasaba Y me di cuenta que a ti ese moreno Dijo algo que te dejó mi amañada Y colocaste un estado enseguida Convencida que no ibas a volver Porque era mucha desgracia en tu vida Perdónalo nunca ibas a poder Y llorando fuiste donde tu amiga Que tú te querías morir de una vez Dime si no te da pena mi vida Otra vez tú regresaste con él ¡Hombre! Y te malteaste con él Y te dejaste de él Ese desorden de amor Yo nunca pude entender Y te malteaste con él Y te dejaste de él Ese desorden de amor Yo nunca pude entender ¡Hombre! Y ese es mucho desorden El de ella Fuente y bendita Ana Gutiérrez Y el Greg Lengu y Santiago ¡Siempre unido! Te dan el porra en la cabeza Y es que tú sigues talento Te carga brazo y te besa Y no coges escarmiento Si quieres yo te recibo Te pongo como una reina Te compro el mejor vestido Y nos vamos pa' la cabeza Y vamos pa' adentro Vete conmigo Deja ese hombre Que no te quiso Vamos pa' adentro Vete conmigo Deja ese hombre Que no te quiso ¡Ay! 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 ¡Ay!